Otro que morde el pombo Y un saludo a los amigas y a los amigos Hola Buenas noches, Dayan, con nosotros Arriba Hey, hey, hey Arriba, esas manos conmigo Arriba, acá va un hermano que está conmigo Un saludo muy grande también Hey, hey, hey Rigoberto Fernández en los controles A ver esas manos de todos los olimpistas de la noche Quiero escuchar esas palmas arriba Con mucha fuerza y lo escucho A ver, vamos a ir hasta los sueños Porque aquí está el tema que dice Al rededor de mi sueño Gracias a todos los olimpistas de la noche Y cantamos todo el mundo Cantamos Alrededor de mis sueños Silvio Bosoli Año 1908 Y comenzamos a cantar así Fuerza a todos Y comenzamos Y un saludo a los muchachos de Ciudadanete Que están con nosotros compartidos Arriba a todos los enamorados El de las chicas ¿Quién tiene un solo novio? El de las chicas ¿Quién tiene un solo novio? ¿Quién tiene un solo novio? El de las chicas ¡Qué mentirosa! ¿Eh? ¡Qué mentirosa la chica! ¡Un solo novio en cada esquina! Fuerza a las chicas Y más impacto ¡Otra en cancha! Y a ver ¡Esas palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Arriba esas manos! ¡Esas palmas contigo! ¡Arriba! ¡Se escucha! ¡Sí! 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 Un espectacular tema de los años 1983-74 ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Este es el espectacular show The Big Records Show! ¡Y arriba con todo el ánimo! ¡Vamos a levantar el calor humano A 40 grados! ¡Venga! ¡Y vamos a cantar! ¡A ver! ¡Cantamos! ¡Si se escucha! ¡Hay un premio! ¡Si se escucha! ¡Cantamos! ¡A ver! ¡Comigo! ¡A ver! ¡Otro tema! Bueno, ya pasó el tema entonces del ritmo Ya cambia Pero es A nivel Del rock Del rock ¡Canamericano! ¡A ver! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a levantar la potencia! Vamos a ir a los temas de John Fogarty Y aquí está mi coro especial Aquí está mi coro ¡Bailamos con ellos! ¡In all around! ¡Baila! ¡Ahí está! ¡Conmigo el grupo especial! ¡El grupo! ¡De Campo 9! ¡Y los amigos de Ciudad del Este que acompañan el show! ¡Hide! ¡Hide! ¡Y con mucha fuerza! Vamos a ir hasta el rock'n'roll Vamos a andar Vamos a ir hasta el rock'n'roll Todo lo que es el show importante Gracias por ver el video